La Casa de los Famosos, que ya no soporta estar en este lugar. Se decepciona porque aquí no dan alcohol. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Como sabemos, cada viernes en la Casa de los Famosos, los diferentes concursantes tienen una temática diferente en la fiesta. Por ese motivo, constantemente los vemos con diferentes atuendos. Y como recordaremos en esta semana, tanto Big Brother Brasil como la Casa de los Famosos tuvieron a participantes de intercambio por esa cuestión, Kay le dijo a Carmona algo acerca de las bebidas. Y todo parece indicar que ella se acercó a la jefa a pedirle algo de alcohol, pues obviamente en Big Brother Brasil están acostumbrados a tener estas bebidas sin un límite. Carmona le dijo que lo pidieran, pero lo que no esperaba Kay es que solamente llegarían dos cervezas por persona, pues ella había pedido una cubeta completa como lo que pedían sus anteriores compañeros, y aquí se percató que por persona solamente hay acceso a dos bebidas. Por ese motivo se vio un poco apagada debido a que quería vivir la fiesta en grande, pero tiene que adaptarse y adecuarse a este reality, ya que a pesar de que ambos tienen una temática parecida, en realidad cada uno es diferente. Por eso se comenta en redes sociales que esta ex participante de Brasil ya estaría en espera de su salida, pues a pesar de que fue expulsada en su programa, y pensaba que aquí tenía una oportunidad más de que la pantalla la viera, se ha percatado de que es una casa bastante tranquila, e incluso el público la está calificando como aburrida. Y dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Suscríbete y activa las notificaciones.